Doctor Mitre Cacique Caballero Voy despacito y sin carrera No tengo por qué correr Si los años enseñan No está la paciencia que detener Viene deprisa como se quisiera En poco tiempo desaparecer Inesperto corazón me lleva A los tetenes del placer Inesperto corazón me lleva A los tetenes del placer A estos años nadie me espera Puedo llegar ya sea tarde o temprano Aunque relo mucho corriera No tengo todo el tiempo aquí en las manos Aunque relo mucho corriera No tengo todo el tiempo aquí en las manos Solo recuerdos quedan en el alma de amores vividos De aquella novia que serena tiene Con viejos amigos De aquella novia que serena tiene Con viejos amigos Mario Segura en el espinal Tolima En el espinal Tolima Israel de Dios Andrea Karina Álvarez Y Alejandra con el alma Luz Meri Ruiz Luz Meri Ruiz Ay Corazón Cansancio trae la carrera El tiempo no se va a detener Despacito porque todo pasa Solo recuerdos quedan del ayer Cosas bonitas que uno quisiera Que regresaran y verlas otra vez Solo recuerdos que dañen el alma Que con el tiempo se irán también Solo recuerdos que dañen el alma Que con el tiempo se irán también A estos años nadie me espera Puedo llegar y hacia tarde o temprano Aunque relo mucho corriera No tengo todo el tiempo aquí en las manos Aunque relo mucho corriera No tengo todo el tiempo aquí en las manos Solo recuerdos que dañen el alma de amores vividos Y aquella novia que serena tiene Con viejos amigos Y aquella novia que serena tiene Con viejos amigos José Requena Con el mismo aprecio Opa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!